El día de hoy veremos las curiosidades de Niágara, episodios 4 y 5 de la temporada 6. Recuerda que toda la información viene del podcast de Office Ladies. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito por Greg Daniels y Mindy Kaling y fue dirigido por Paul Figg. Asimismo, fue dividido en dos partes para televisión, pero como tal podría considerarse un episodio super size. El corte inicial del mismo fue de 64 minutos, pero tuvo que ser recortado a 42 para poder ser transmitido en televisión. Daniels y Kaling fueron nominados a un Emmy en conjunto por mejor episodio en una serie de comedia. Lamentablemente, no ganaron el premio. Al ser uno de los momentos más importantes en la serie, el creador de la misma quiso involucrarse a fondo. Por eso, decidió ser co-escritor de este episodio, algo que le conllevó un gran esfuerzo. Pues en ese momento, se encontraba trabajando a la par en el otro programa del que era showrunner, Parks and Recreation. En total, a lo largo de ese año, trabajó directamente en más de 50 episodios sumados entre ambas series. Para este momento, Daniels se puso a investigar sobre los lugares más populares para bodas en el noreste de los Estados Unidos. Y fue esta locación la que destacaba sobre todas las demás. Y dentro de la ficción del show, las cataratas del Niágara quedaban relativamente cerca de la ciudad de Scranton. Es un viaje por carretera de más o menos 4 horas y media, por lo que decidió que sería este lugar en el que se llevaría a cabo la boda de Jimmy Pam. Otra de las razones para elegir esta locación fue esa aura romántica que transmite. Pues si bien The Office es una serie de comedia, la historia principal por estos 6 primeros años era el romance entre Jimmy Pam, dicho por el mismo Daniels. Y quería culminar este viaje con un episodio que encontrara el balance perfecto entre comedia y romance. Al ser un momento tan grande dentro de la televisión estadounidense, los medios no podían dejar pasar la oportunidad de subirse al tren. Por lo que la revista Entertainment Weekly hizo una sesión de fotos con John Krasinski y Jenna Fischer para la edición de la semana en la que salió el episodio al aire. En esta, podíamos ver a los actores vestidos como sus personajes con una temática de boda. Y la NBC lanzó un sitio web sobre la boda, que simulaba ser la página del evento en el mundo de la serie. Tenía lista de invitados, secciones sobre los novios, lista de regalos, etc. Y la página era halperbeasley.com, aunque al día de hoy ya no está en línea. La escena en la que Jim corta su corbata para hacer sentir bien a Pam, está inspirada en una historia de la vida real. Greg Daniels recuerda que durante la boda de un amigo suyo, una de las invitadas rompió un juego de platos por accidente y se sintió muy culpable, al punto de que comenzó a alterarse. Pero el novio, para calmarla, agarró otro de los platos y lo tiró al piso, haciendo que este se rompiera. Y le dijo que ese día no se trataba de los platos, sino que se trataba de disfrutar la boda. Y el momento le pareció tan emotivo, que lo trasladó al episodio, pero a su manera. No tenían muchas corbatas disponibles para esta parte, por lo que John Krasinski tenía que empezar cortando desde abajo. Y cada que repetían la toma, cortaba un poco más arriba, para así no gastar una corbata en cada repetición. De hecho, en el mismo episodio, podemos ver que al momento de cortar la corbata, a esta ya le falta un pedazo de abajo, cortado con anterioridad en otra toma. Una de las tramas que Greg Daniels, había sugerido para el episodio, mostraba como durante la boda, cuando estaban dando sus votos, y el padre mencionaba la clásica frase de, si alguien se interpone a esta unión, que hable ahora. Roy, llegaba a la capilla montado en un caballo, para que Pam se fuera con él. Todo con un tono muy de película romántica noventera, pero obviamente, ella sentía pena ajena, y le decía que se fuera de ahí. Y un rato después, emocionado por el momento, Dwight seguía a Roy, y lo convencía de que lo dejara montar el caballo, y procedía a meterse al agua con él. Pero la corriente, lo terminaba arrastrando, al punto de que tenía que ser asistido por rescatistas. Pero el caballo, terminaba cayendo por una cascada, aunque al final, descubríamos que el animal, había resultado ileso. Esta parte, se decidió grabar, en un lago en California, uno que se usa mucho para grabar series y películas, y que entre otras cosas, tiene una pantalla verde gigante. Y contrataron a un equipo de efectos especiales, para crear las escenas del caballo en el agua, pues no iban a dejar que la corriente, arrastrara a uno real. Aunque las primeras tomas, de Dwight entrando al agua con el animal, si las filmarían con un caballo de verdad. Incluso, contrataron a uno que fue entrenado por semanas, y a un doble para Rainn Wilson, pues tenían pensado, hacer dichas tomas en el actor, reemplazando su cara digitalmente en la postproducción. Esta trama, estuvo presente hasta 7 días antes de las filmaciones, que fue el momento, en el que decidieron cancelarla. A diferencia del resto del episodio, que se filmó en California, las escenas de Jimmy Pam en el barco, si se grabaron en las cataratas del Niágara. Para esto, John Krasinski, Jenna Fischer, y otros miembros del staff, viajaron a dicho lugar, en donde solo pudieron trabajar del lado estadounidense de las cataratas. Recordemos que estas, se encuentran en la frontera de dicho país y Canadá. Ya que si querían filmar del lado canadiense, por ley, debían contratar a una persona de ese país, por cada estadounidense que tuvieran en su staff. Por lo que desecharon la idea, pero no porque no quisieran contratar canadienses, sino porque el presupuesto que les dio la televisora era limitado. De hecho, la NBC quería que todo se grabara en Los Ángeles, usando el lago que mencionamos antes como el set, y querían que se usaran efectos especiales para hacerlo ver como las cataratas del Niágara. Pero Randy Cordray, uno de los productores, se dio a la tarea de crear un presupuesto tan bajo, que la cadena no tendría oportunidad de rechazarlo. Y así consiguieron los recursos para filmar en ese lugar, y por lo mismo del poco presupuesto, solo tuvieron un día. Y fue el mismo Cordray, quien interpretó al capitán del barco que caza a la pareja. Al finalizar las grabaciones, John Krasinski les pidió a las personas que estaban en el barco, que por favor, guardaran el secreto de lo que habían visto ahí. Pues si bien, muchos eran actores pagados por la producción, y tenían un contrato de confidencialidad, al ser un barco turístico real, varias personas eran civiles, disfrutando de sus vacaciones, y tuvieron la suerte de estar en el mismo barco en el que se grabó la escena. Y aunque parezca increíble, las personas de verdad guardaron el secreto, nadie filtró la trama del episodio que estaban filmando, incluso un periódico local, que publicó una foto de los actores en el lugar, omitió la parte del vestido de novia, y solo mencionó que estaban grabando alguna escena de la serie, pero no dieron más detalles. Como mencionamos antes, este episodio tenía que ser un balance entre romance y comedia, y la mejor manera de contrastar todo lo cursi que se vendría en la boda, era iniciar con un codopen que demostrara todo lo contrario, y fue así como a Greg Nanias se le ocurrió la idea de todos los personajes vomitando en la oficina. Dicho codopen fue escrito por él y Mindy Kaling durante un almuerzo, y es curioso pensar que mientras comían discutían sobre vómito, y para esta sustancia utilizaron distintos tipos de sopas, pues cada personaje debía tener un vómito distinto. Y durante la edición agregaron efectos de sonido para darle más realismo a la vomitada. En una escena eliminada podíamos ver a Pam en su casa grabando un videoblog previo a la boda, y de fondo, sin saber que estaba siendo filmado, podíamos ver a Jim entrando a la toma de ropa interior. A pesar de que la escena en la que Michael pellizca a Angela estaba escrita, la reacción de la actriz fue totalmente genuina, pues no se esperaba que el pellizco de Steve Carell fuera tan fuerte. En el episodio existe una especie de agujero de guión, aunque en realidad podría tener una explicación sencilla, pero ustedes lo pueden juzgar, pues no tiene mucho sentido que antes de salir hacia las cataratas del Niágara, los empleados acudan a la oficina, pues ese día ni siquiera van a trabajar, incluso los vemos usando ropa casual, y esto se repite en otras ocasiones, como cuando vemos a Michael y a Holly en Dunder Mifflin antes de salir hacia Nashua. Claro, obviamente todo ocurre aquí, porque es este el set en el que se graba la serie, pero dentro de la ficción no tiene mucho sentido que se junten, en lugar de simplemente salir cada uno desde su propia casa. Aquí tenemos un chiste en el que Michael adorna su auto con latas de refresco, como dicta la tradición, aunque se supone que el auto debería ser el de la pareja, pero bueno, Michael decide hacerlo en su propio vehículo, solo que en lugar de usar latas vacías, utiliza latas de soda llenas, las cuales terminan explotando al avanzar. Para lograr este efecto, tuvieron que colocar pequeños explosivos que eran detonados a contrarremoto, pues al inicio trataron de que todo se diera de manera natural, pero las latas no estallaban, y en postproducción agregaron los efectos de sonido para las explosiones. Las escenas en el hotel se grabaron en un club deportivo ubicado en Studio City California, aunque todo tuvo que ser decorado por la producción del show, pues la sección que les prestaron no estaba habilitada porque se encontraba en renovación. La foto de las cataratas que vemos en la recepción, fue tomada por el diseñador de producción de la serie, Michael Gallenberg, durante el viaje en el que se grabaron las escenas de Jimmy Pam, y al regresar a California, la imprimieron y la enmarcaron para colocarla ahí. La recepcionista del hotel fue interpretada por Michelle Gunn, quien era amiga de Jenna Fischer, ya que la conocía desde hace tiempo, pues anteriormente era su cuñada, dado que estaba casada con el actor Matt Gunn, hermano de James Gunn, quien fue el primer esposo de Jenna Fischer. El padre de Jim fue interpretado por el actor Robert Pine, quien es el padre del actor Chris Pine, y su madre por la actriz Perry Smith. La madre de Pam es interpretada por la actriz Linda Pearl, quien como muchos podrán darse cuenta, no es la misma que vemos en la segunda temporada, cuando esta la visita en la oficina, pues durante las grabaciones de este episodio, la actriz original se encontraba en una gira de teatro, y no pudieron acomodar los tiempos para que apareciera en el episodio, y aunque barajaron la posibilidad de que el personaje no apareciera en el episodio, dentro de la ficción, sería increíble que la madre de Pam no estuviera en la boda, por lo que a su pesar, comprometiendo el realismo de la serie, tuvieron que terminar recasteando al personaje. Y el padre de Pam fue interpretado por el actor Rick Overton, a quien ya habíamos visto antes durante el episodio, en el que acude a la oficina, para contarle la razón por la que se separó de su madre. Durante la cena de ensayo, el apellido de Jim está mal escrito en el anuncio de la entrada, lo que fue hecho totalmente a propósito, como una especie de chiste oculto. Las escenas de la cena, se grabaron en un restaurante, ubicado en Bourbon, California, y Jenna Fisher estaba contenta por qué lugar, se encontraba a la vuelta de su casa, por lo que podía levantarse más tarde, ir a su casa en sus descansos, y regresar bastante rápido al finalizar las grabaciones. Originalmente, sería la hermana de Pam, quien pasaría la noche con Dwight, pero al final, terminaron creando el personaje de Isabel para esta trama, quien era la otra dama de honor, y mejor amiga de Pam. Probablemente el cambio, se dio porque sería demasiado para Pam, que Michael se acostara con su madre, y Dwight con su hermana. En un chiste que no llegó al episodio, Creed le contaba a Phyllis, que conocía ese lugar, porque en el pasado, solía ser contrabando de cigarrillos, y ese era uno de sus puntos de entrega. Por eso mismo, podemos verlo durante una escena, escuchando la conversación de Kevin y Andy, pues el chiste, era que a través de todo el episodio, veríamos a Creed husmeando en distintos lugares. Aunque no hay alguna declaración oficial de esto, Angela Kinsey, está segura de que el personaje de Isabel, fue llamado así, en honor a su hija, pues como recordarán, en la vida real, la actriz, es la mejor amiga de Jenna Fisher, y como ella ya se llamaba Angela en la serie, al parecer, la mejor forma de hacer una referencia, sería llamando a la mejor amiga de Pam, Isabel como su hija, y el apellido del personaje, que es por Eva, es el apellido de soltera, de la esposa de Paul Lieberstein. Después de que Michael habla con la abuela de Pam, y la convence de ir a la boda, nos cuenta que cuando era niño, su mejor amiga era su abuela, pero que lo cambió, por una mujer llamada Harriet. Esta escena, originalmente, se grabó diciendo que la mujer por la que la había cambiado, se llamaba Myrtle. Sí, como la niña fantasma de Harry Potter, pero Steve Carell, pidió al día siguiente, que la volvieran a grabar, pues ese nombre, le parecía demasiado exagerado, por lo que se cambió, por el que mencionamos antes. Dado que el episodio es en realidad, un episodio super size, dividido en dos partes para su emisión en televisión, es probable que cada una de las partes, tenga distintas variaciones, dependiendo de donde lo veas. Por ejemplo, en Amazon Prime Video, que es donde yo veo la serie para hacer estos videos, la primera parte termina con Pam, entrando a su cuarto, y con Angela quedándose afuera, para que esta no salga en la noche a ver a Jim. Pero en su emisión original, esta primera parte, terminaba con Pam, llevando a Andy al hospital, luego de que este, se lastimara bailando. El personaje de Daryl, no aparece en este episodio, pues el actor Craig Robinson, se encontraba filmando una película en ese momento, pero dentro de la ficción de la serie, se dice que la razón, es que Daryl, era muy amigo de Roy, quien fue prometido de Pam, antes de su relación con Jim, por lo que sería algo incómodo tenerlo ahí. El hielo de la máquina, que vemos en el episodio, era falso, pues dado el tiempo, que se tardaban en las filmaciones, de haber usado hielo real, habría terminado por derretirse. Las escenas en la capilla, se filmaron en dos días, aunque no fueron seguidos, sino dos sábados, de dos semanas diferentes, pues era ese, el único día, que todas las estrellas invitadas, podían asistir, ya que en la semana, se encontraban grabando sus otros proyectos. La locación que se usó, fue una capilla ubicada en California, lo que le puso las cosas en bandeja de plata, a los paparazzis, que buscaban tomar fotografías, para publicarlas en sus respectivos medios, algo que terminaría arruinando la sorpresa, para los fans de la serie, por lo que se les ocurrió, la idea de falsear la trama, para hacerlos creer, que el episodio se trataba de otra cosa. Para ello, Gina Fisher y Paul Lieberstein, se pusieron a actuar, como si en el episodio, fueran Pam y Toby los que se casaran, para que los paparazzis tomaran las fotos, pensando que estaban captando la noticia del año, y efectivamente, se comieron el bait, pues se publicaron las fotos, en varios periódicos y revistas. Dichas imágenes, son las que estamos viendo ahora en pantalla. Para los zapatos de Kevin, hechos con cajas de pañuelos desechables, se hicieron 10 pares, pues estos, se rompían con facilidad en cada toma, y la construcción, consistía en cajas de pañuelos reales, con una sandalia por dentro, para darle estabilidad al actor, al momento de caminar. El cuadro que Michael lleva como regalo en la boda, fue pintado por el mismo artista, que hizo la pintura de payaso, que vemos en la casa de Jimmy Pam, y se hicieron 10 versiones distintas para elegir. Al finalizar la serie, Greg Daniels, se llevó la pintura, y la tiene colgada en su oficina, hasta el día de hoy. Después de la escena, en la que Pam rasga el velo, llama a Jim por teléfono, para que vaya a verla a su cuarto, y él le pregunta si esto está permitido, pues recordemos que según la tradición, el novio, no puede ver a la novia antes de la boda. Jenna Fischer, tiene una opinión sobre esto, pues en este episodio del podcast, menciona que esta, es una tradición sexista, ya que según su perspectiva, la misma, se basa en ocultar a las mujeres, por si no son muy atractivas, y que luego, se inventaron lo de la mala suerte, para ocultar la razón original, algo que no tiene mucho sentido, pero les dejo el dato, porque sé que les encantan, las opiniones tan acertadas, de la actriz. El baile que vemos, en el clímax del episodio, está inspirado en un video viral, de inicio de los 2000, en el que veíamos a una pareja, realizarlo durante su boda, quienes por cierto, eran fans de The Office, y han comentado en entrevistas, que casi se desmayan de la emoción, cuando vieron el episodio, y se dieron cuenta, de que estaban recreando su baile, ya que no les avisaron antes, aunque después de la emisión del mismo, les mandaron un póster, de dicha escena, firmado por todo el elenco, y después del episodio, cientos de fans, sobre todo en Estados Unidos, usaron el baile, en sus propias bodas, algo que se sigue realizando, hasta el día de hoy. Y la escena del baile, salió en una sola toma, en gran parte, gracias a que los actores, tenían cierta libertad, para improvisar, pues querían tener ese toque de realismo, en cada uno. Después de casarse en las cataratas, podemos ver que Jim, besa a Pam en la mejilla, en lugar de hacerlo en los labios, como dictaría la lógica, y esto se debió, a que John Krasinski, se encontraba enfermo ese día, y no podían arriesgarse, a contagiar a Jenna Fischer, pero para que esto pasara desapercibido, durante la edición del episodio, se decidió que justo en ese momento, la toma cortara la boda en la inglesa, en donde la pareja, se daba un beso en los labios, mismo que fue grabado en un día distinto, en donde el actor, ya estaba recuperado. La escena final en el barco, en la que vemos a Pam, recargada en el hombro de Jim, se grabó así, porque el maquillaje de Jenna Fischer, se había corrido completamente, por toda el agua, que le había caído, durante las filmaciones, aunque al final, este obstáculo, terminó generando una toma, con un toque muy romántico. Y esto es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, por ahora yo me voy, y te veo en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!